¡Kailán! ¡Ya no quiero participar! ¡Perdimos! ¡Y no es justo! ¡Rinto! ¡Quítatelo! Si Jojo no se lo quita, no quiero estar en el desfile. No me gusta estar en el medio. No quiero estar en el medio. ¡No quiero estar en el medio! ¡No quiero estar en el medio! Ya no estoy en el equipo dragón. ¡Y no los ayudaré a llevar el dragón! Si enojado estás. Si enojado estás.